En este vídeo os voy a explicar cómo podéis tener el iPad como una segunda pantalla, tanto si tienes un Mac, si tienes un Mac antiguo sin CD-Card o incluso si tienes un dispositivo Windows, ¿vale? Dependerá de los dispositivos que tengas, va a ser un poco más fácil o un poco más difícil, ya lo veréis, pero así tenéis la línea de tiempo donde podréis saltar hacia el dispositivo que vosotros queráis, con requisitos y con todo. Así que vamos a empezar por la opción que yo digo que es la más sencilla, cuando estás dentro del ecosistema de Apple, es decir, que tienes un Mac y luego también tienes un iPad. Además, este iPad y el Mac no son ambos antiguos, sino que son ambos que entran dentro de los requisitos para poder utilizar el iPad con CD-Card. Es decir, que necesitaremos como requisitos Mac OS Catalina o posterior, un iPad con iPadOS 13 o posterior y también es necesario tener el mismo Apple ID en ambos dispositivos. Por tanto, también es necesario estar conectado a la misma red Wi-Fi y además tener el handoff activado tanto en nuestro Mac como el handoff aquí en los ajustes en general en nuestro iPad, ¿vale? Una vez tengamos esto, ya es muy sencillo. Al principio a lo mejor puedes tener algún problema de que puede tardar un poquito en conectarse, pero si nos vamos a los ajustes en nuestro Mac, aquí en preferencias del sistema o en ajustes, dependerá del sistema operativo, vais a poder ver como aquí tienes una opción de pantallas en tu Mac. Una vez en esta sección, ya solamente tienes que ir a la opción de añadir pantalla y eliges el iPad, ¿vale? Esto puede cambiar dependiendo del sistema operativo, pero al final la estructura es la misma. Te vas a la opción de pantallas y agregas la pantalla del iPad. Ahí ya en ese momento vamos a poder utilizarla como una pantalla adicional. Es decir, vamos a poder arrastrar esos archivos o incluso si tenemos abierto Photoshop, podemos arrastrarlo al Mac. Y en el iPad vamos a poder pintar o hacer lo que nosotros queramos, ya que es compatible con el Apple Pencil. Además, podremos utilizarlo como una pantalla para tener una pantalla más grande y poder trabajar de manera más tranquila. Esto es un inicio, pero además tenemos los ajustes en el Mac para poder establecer diferentes opciones. En ajustes de la pantalla vamos a poder elegir la resolución de la pantalla principal, vamos a también a poder elegir el iPad y establecer diferentes configuraciones, como por ejemplo, que sea la pantalla secundaria, también el brillo de cada una, si quieres que el iPad tenga los comandos a la izquierda, hacia la derecha, si tiene el Mac, la Touch Bar, donde queremos que esté en el iPad. Y también en la opción de pantallas vamos a poder poner donde queremos que vaya el iPad, si a la izquierda, si hacia la derecha, si arriba, abajo y luego también aquí en preferencias del sistema, en ajustes de pantalla, vamos a poder cambiar esta opción para simplemente duplicar la pantalla en el iPad. Es decir, en vez de usarlo como segundo monitor, simplemente duplicar la información. Esto podemos hacerlo desde aquí en la sección del iPad, elegir, bueno, pues donde pone el tipo de pantalla y donde se añade la opción de duplicada. También podemos hacerlo directamente desde el centro de control, que también sería una opción bastante, bastante sencilla. Después ya simplemente, chicos, es que nosotros nos vayamos acostumbrando y que vayamos viendo qué opciones, bueno, pues tenemos dentro de este ecosistema. Pero lo básico ya lo sabemos. Así que vamos a ver si no tenemos un Mac compatible con la opción de Sidecar o simplemente tenemos también un iPad antiguo que no es compatible con esta opción de Sidecar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues instalar esta aplicación, hay varias, pero la gratuita es esta que se llama Jam Display y en este caso tendremos que utilizar un cable, ¿vale? Tenemos que conectar tanto el Mac a nuestro iPad como el iPad al Mac con un mismo cable. Como veis, yo tengo el cable USB-C para ambos sentidos. Ahora vamos a tener que descargar la aplicación de Jam Display en nuestro Mac y agregarla de una manera muy sencilla y darle los accesos necesarios que nos pidan. Que bueno, son muy poquitos, pero al fin y al cabo esto es importante. Una vez lo tengamos en el Mac, en el iPad nos descargamos esta aplicación que se llama Jam Display Free. Hay varias opciones de Jam Display, dependiendo si vamos a dibujar, etcétera, que cuestan dinero, pero esta aplicación es gratuita. Una vez la instalamos en el iPad, ya simplemente tenemos que abrirla en nuestro iPad y ya lo deberá detectar nuestro Mac para convertirlo en una pantalla secundaria de este iPad, ¿vale? De la misma manera funciona correctamente. Lo he probado con un Mac algo más antiguo, un MacBook Pro del 2016 y el iPad, el iPad de décima generación que ya tenía y que ya hemos visto anteriormente. También tiene algunos ajustes, de nuevo, para poner las preferencias, por ejemplo, la resolución, la tasa de refresco que queremos que tenga y diferentes opciones que tengamos ahí. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Las compatibilidades de Jam Display, según nos pone en la web, son que soporta Mac OS 10.9 Mavericks. En Adelante, incluso soporta Jossmite en otra versión de Jam y en Mac OS High Sierra también tiene una opción disponible. Incluso si tenemos un iPad, soporta de iOS 11 en Adelante. Así que, bueno, pues aquí tendríamos las compatibilidades de esta opción sin sidecar. Pero vamos ahora con Windows, porque en Windows tenemos menos opciones ya que tendremos que utilizar aplicaciones de terceros. La primera de todas es la opción que yo he encontrado, que no he podido probar, pero sé que se puede realizar, que es gratuita. La aplicación se llama Space Desk y está disponible tanto para Windows 10 como para Windows 11 y también Windows 8.1. Es decir, que tendremos estas opciones para descargar en nuestro dispositivo Windows, en nuestro PC. Y una vez descargado, creado nuestra cuenta, nos va a dar como una especie de dirección IP, ¿vale? Que tendremos que poner en nuestro iPad. En nuestro iPad, de nuevo, descargamos la aplicación de Space Desk, que es totalmente gratuita en la App Store. Y luego aquí vamos a tener que introducir esa dirección IP para que tengamos los dos conectados a la misma red. Y ojo, tenemos que estar en la misma red Wi-Fi, ¿vale? Las compatibilidades de nuestro iPad, pues creo que pueden ser todas las que nosotros queramos. Todos los iPads que están disponibles creo que son compatibles. Así que una vez la ponemos, ya se sincronizarán nuestro dispositivo Windows como la pantalla de nuestro iPad para que así podamos pasar diferentes archivos. Ya os digo que esta opción os debería funcionar, pero ojo porque hay opciones de pago que también funcionan muy bien. Y una de ellas se llama Duet Display. Esta es una aplicación mítica que se ha convertido en una aplicación de pago por suscripción. Y os tengo que decir que no es barata, tendréis por aquí los planes, pero es que es la mejor. Funciona súper bien y además toda la gente que la utiliza está bastante contenta. Por tanto, si utilizamos un iPad como segunda pantalla en un PC Windows y queremos una aplicación fiable que vaya a funcionar, también funciona en Mac por cierto, esta sería una muy buena opción que podréis utilizar también. Aunque como os digo, es de pago, pero tanto la configuración como la compatibilidad, como prácticamente cualquier opción que hemos visto, también la encontraremos en esta aplicación que está disponible para Windows y para Mac. Y por si no lo sabéis, también podremos, si tenemos un Mac y un iPad, utilizar Universal Control. Esta es una opción que también está disponible y la diferencia es que con Universal Control podremos usar el teclado y el ratón con tu iPad como si todavía fuera un iPad. Mientras que con CD Car, el iPad se convierte en una pantalla secundaria para Mac, mostrando simplemente la interfaz del Mac. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Si tenéis cualquier tipo de duda o alguna experiencia con algunas de esas aplicaciones, de verdad, déjalo en los comentarios porque vas a ayudar muchísimo a la gente que vaya a leerlo y así nos apoyamos un poquito entre todos. Punto el vídeo si te ha servido de verdad, que me ayuda muchísimo a que la gente vea que realidad sí funciona. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Te dejo por aquí más vídeos que yo creo que te pueden gustar. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video